Música Creo que fue un espectáculo muy bonito Es una manera de difundir la cultura, de hacer conocer mejor la música Para los clientes es una manera de fidelizarlos Y digamos de instalar un diálogo más directo Para mí ha sido bastante educador, una experiencia magnífica En el futuro podemos seguir haciendo este tipo de eventos Que va a ayudar a reforzar todo lo que es la relación con los clientes Me pareció encantador, una idea excelente De mezclar el esparcimiento, la cultura, desarrollar la música clásica Muy buena idea de Engie Todo el mundo está muy contento Es un evento un poco diferente de lo que hacemos normalmente Eso contribuye mucho al acercamiento de nuestros clientes Es muy excepcional Música 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 Música